Hola muy buenas a todos amigos de youtube Aquí HR comentando un nuevo video sobre Minecraft Pocket Edition Bueno En este nuevo video les traigo Un mapa de aventuras creado por Por mi Bueno y pues Este mapa es de parkour y de laberintos Aquí dice Duerme para checkpoint Aquí están las camas Dice dirícate a la sala de información Bienvenidos a mi mapa de aventuras HR Diviértete y juega con tus amigos Y pues la sala de información Está aquí a la izquierda Vamos a entrar Y dice reglas Juega en pacífico O si no arruinará el juego No rompas ningún bloque A menos de que este te indique Si subes un video Da créditos por favor Suscríbanse a mi canal de youtube Creado por VHR Historia Un ladrón te quiere violar Corre y sálvate Gracias por jugar Diviértete Y pues por aquí se inicia Empieza aquí Y pues vamos a hacer este pequeño mapa La verdad es que es muy cortito Pero yo las trae Les vendré trayendo la segunda parte Y pues Pues nada Aquí está Así que los saltos son muy fáciles Lo voy a hacer para que vean que es muy fácil Mucho muy fácil Mucho muy fácil y me caigo Bueno chicos Esto sería todo Gracias por ver el video Un saludito Y hasta luego Gracias por ver el video